Mi nombre es Mario, comienzo ya mis labores a ir a hacer ya los viajes de taxi, ¿verdad? Berlín se caracteriza por ser un pueblo sano de gente amable. En Berlín no hay pandillas, mareros, entonces eso es lo más bonito de Berlín, que Berlín es sano. Nueva sangre, Berlín, tierra de frescos cafetales, tienes auroras fascinantes, mujeres cuán lindos madrigales, que brujan con sus bocas palpitantes. Muchos jóvenes se van a trabajar a la finca, que es andar chapodando los árboles, apodándolos, o negocios, o de ventas de lácteos, esos trabajos son bien mal pagados. Bueno, en El Salvador, te podría decir, hay pocas oportunidades de trabajo. Por eso la mayoría de personas emigran para Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!